Alejandro Gaviria aseguró que Petro no está gobernando, sino promoviendo sus ideas. Una especie de renuncia. El ex ministro aseguró que el plan de desarrollo del presidente no se ha ejecutado en un poco más de un año de gobierno. El ex ministro de salud y educación Alejandro Gaviria se pronunció luego de conocer la reciente reflexión que hizo el presidente Gustavo Petro con respecto al poder constituyente. El primer mandatario enlistó nueve puntos que considera deberían discutirse en la Asamblea Nacional Constituyente que busca promover y que ha generado múltiples críticas. Entre los aspectos que busca poner sobre la mesa están el dar cumplimiento de los acuerdos de paz, garantizar las condiciones básicas de existencia de los habitantes, constitucionalizar la lucha contra el cambio climático y hacer un reordenamiento territorial. Así las cosas, el ex ministro Gaviria cuestionó en X la gestión que ha tenido el jefe de estado durante más de año y medio de gobierno, asegurando que hay varios problemas en el plan de desarrollo que, además, desde su perspectiva, no ha tenido avances en su ejecución. Ya bien entrado el segundo año de gobierno con un plan de desarrollo sin ejecutar, con su proyecto bandera hundido en el Congreso por cuenta del peso de sus propias contradicciones, el presidente Petro decide lanzar su campaña política con un nuevo plan de desarrollo, precisó el ex jefe de cartera, que alcanzó a ser ministro de educación del presidente, pero se salió a los pocos meses. Indicó que el mencionado plan de desarrollo está compuesto por difamaciones y divagaciones, así como ideas vagas que no evidencian la realidad económica del país. Nada concreto, insistió. Es un reconocimiento involuntario de un fracaso. El proyecto constituyente, o como lo quieran llamar, no es otra cosa que el abandono de las realidades difíciles de gobierno por las glorias fáciles de la campaña", añadió el ex ministro en la red social. Finalmente señaló al primer mandatario de estar empeñado en sacar adelante sus ideas y no en cumplir sus labores como gobernante. Calificó esta presunta conducta como una especie de renuncia del presidente de la república.